Más de 8 millones y medio de kilos de marihuana y 7,7 de cocaína que pretendían ser transportados a la isla de Martinica fueron decomisados por militares venezolanos en la península de Paraguaná, estado Falcón, al norte del país. Se trata de la incautación de cannabis más grande de los últimos 10 años, según lo señaló el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. El funcionario explicó que los 12 tripulantes venezolanos de la embarcación que llevaba el cargamento y que fueron capturados habían sido contratados por ciudadanos colombianos pertenecientes al cártel de La Guajira. De acuerdo con Hernández Lares, las fuerzas de seguridad han incautado 36.527 kilogramos de diferentes tipos de drogas, principalmente cocaína, en lo que va de 2022, lo cual representa un incremento del 29,16% respecto a 2021.